¡Más que la rata está en la vaca! ¡Finitas orejas! ¡Está oliéndome! ¡Está oliéndome! ¡Color de vaca! ¡Es una vaquita! ¿Y cuánto tiempo va a crecer este adulto? ¿En un año va a estar grande? Sí, tiene que ser ¿Va a crecer igual que el blanco? ¿Cuál es el papá? ¿La mamá blanca? ¿En la casa? ¡Todos son machos! Ah, porque... Cuidado, no lo mal... ¿Las vendes también, blanco? No... Mejor en mi casa ya no creo gatos Mejor creo ratas Porque son más inteligentes que el gato Voy a hablar con mis padres El gato ya pasó de moda Con tal que no entré un gato a mi casa Que no se lo coma Hay cuestiones como... ¿Las aguantan el frío bien a mí? Claro Porque en Nueva York hay muchas ratas Es que son sangre caliente, pero... Estimados, son sangre caliente Son más que el humano la rata La rata está en el desagüe Si abajo es frío Por eso no les... No se resfrían Como nosotros los resfriamos Son más fuertes Para el invierno Ellos son inmunes Se aratan a cualquier sistema No les da gripe nunca, ¿no? Se aratan Ni... Ni... Suave Se cubre rápido El peor río chino ha sido A calle Capón Hay... Hay... Porque también lo van a querer también Porque hay turistas caminando Por ahí... Gringas, gringos Gracias, amigo En una hora diferente Puedes ir por ahí En calle Capón Cuando me voy a la calle Capón Hay un círculo de una rata Y me paro Toda la gente se me amontó Mañana, por ejemplo Sábado Mañana, sábado Es un buen día Yo me paro Y toda la gente se me amontó Y me toman fotos Los curiosos Los clientes Sí ¿Y ya me conocen? Bueno, yo no nací el año de la rata Nací el año del cerdo ¿Ya me conocen por mi reportaje? El peor chino Nací un año antes Del asco peor chino El animal rata Ahora la rata simboliza Dinero, propiedad, abundancia Y equilibrio En la vida del ser humano Material, equilibrio Que no guardan su comida Para que no le falte el invierno Te está enseñando Ahorra comida Recuerda que el animal No se le genera el animal así Ahí está el problema Pero hay muchos Conozco muchos Que su dinero que tienen Se quedan sin nada después Porque no guardan para futuro Al toque pum pum Quedan cero Pobres Hay que guardar y administrar Para los momentos difíciles Porque este gobierno Acá está en problemas Económicos Estamos los peruanos Porque no haya PIBI Abajado El animal toma conciencia El Estado Mira, yo te domino Todos los campos En cuanto a cultura Economía, historia Dígame ¿Cuánto gana un policía? ¿Sabe? 2.800 soles ¿Cuánto gana un policía? ¿Quién sabe? 3.000 soles 3.000 soles No Maestro menos Vamos a hacer ¿Cuánto gana un policía? Ya Vamos a suponer que sea 3.000 Si Que es mayor Al sueldo del profesor Que ahorita han hecho 2.000 Claro Estimado ¿Por qué policía gana más? Porque arriesga su vida Para cuidar 1. Arriesga la vida Porque tiene que prestar Delincuentes con armas Si Se juega la vida Para protegernos La policía compra su uniforme Con su plata Y las balas ¿Su arma también? Hasta el revólver Por lo tanto ¿Cuánto le queda? Recuerda que son padres de familia Tienen hijos que mantener Tienen que pagar universidad Y colegios Y casa Entonces Poco es No digas No Acá la gente La policía gana bien Eso es mentira Poco es Es político Porque estoy sacando un análisis Verdadero Para que tomes conciencia La realidad es dura Esa es la cantidad Ahora El profesor está ganando 2.000 y le han reconocido La pregunta es El estado Yo estaba viendo El noticiero ayer dice Que ya no le quieren reconocer No solamente 2.000 son Y le van a pagar Y ahorita ya le están descontando Los profesores que no van a clase Claro El banco su cheque está Está en blanco su cheque Todos los que están ahí Ya le están descontando Y si esta cuestión sigue ¿Qué va a hacer el estado? Contrata nuevos profesores Y ellos ya son Cambiados Los despedidos Claro Porque ya no quieren ir a clase Ahora Mira yo vivo En los colegios Frente de mi casa hay un colegio Y los animos van a estar ¿Cómo se llama ese colegio? Yo conozco colegios por ahí Y ahí hay clases normales ¿Qué es cerca? ¿De qué avenida? La Tomás Valle Y ahí hay clases Ah si conozco esa zona Hay clases normales Está frente a mi casa en colegio Y no hay huelga ¿Cerca Gélica Amarra? Claro Y hay clases normales ¿Faralelo cuanto más Valle? No son todos los profesores ¿Pocos? La mitad está en acuerdo Y la mitad está en desacuerdo Sí Ese problema Ese problema ¿Y usted cree que el lunes Todavía va a seguir esto? Sí Lamentablemente como el estado No quiere dar su brazo Y no lo va a hacer Como ya han dicho Continúa todavía Ellos tienen que seguir haciendo su huelga Reclamando algo Pero ya lo van a tener así No va a ver A represión No les queda otra Porque el... Sí, el día de ayer ¿Cómo han echado agua? Ayer han tirado bombas Agua Sí Hoy día no, ¿por qué? Ahora solamente ya Ya cambió la estrategia policial Le hacen el retengo Le ponen una muralla Reja No pasa nada Claro, una muralla y reja Ya no pasa nada Porque ya no hay necesidad de tirar bombas Y agua para que estar... Y los caballos Y agua para agotar Sí Ya, porque la bomba de agrimógeno Si dañan a todo Entonces ya... En el caso excesivo Ya emplean la bomba de agrimógeno Hace llorar Y hace en los nariz Afecta y en los ojos Y esa nota Como decía Automáticamente te jode Te jode el pulmón Y te jode la visión La visión y también el olfato Por eso el pulmón Sí Ese oxígeno te destroza el pulmón Ay no Que te pase con mascarilla Claro Ese es... ¿Tóxico? Ese es agrimógeno Te da lágrima Ácido es, es un ácido Un gas, pero es un gas Un gas ácido Un gas ácido Claro, un gas ácido Ahora imagínate Si esa bomba Esa bomba que es de gas Nomás te jode el pulmón Imagínate una bomba tónica ¿Tú viste? Mata ya La reactividad te consume Cáncer automático Te explotas en mil pedazos Uno y los sobrevivientes Quedan con secuelas en el cuerpo Ejemplo Calvo, sin pelo, con heridas en el cuerpo Con llagas en la piel Tumores y cáncer en la piel Claro, porque la radiación te destroza por completo ¿Radiación gamma o beta? Claro, beta Eso te destroza Gamma Claro Te destroza por completo La radiación alfa es benigno La alfa no hace daño como la gamma La alfa es suave, leve Y el rayo beta regular Eso es química nuclear Lo que destruye la naturaleza no es Dios Es el hombre Los hombres El hombre lo destruyó, construyó pero para destruir Si, el desequilibrio de la tierra por los hombres No contento con haber destruido Ahora va a destruir bases de la guerra Es lo más triste Y porque Corea del Norte de Estados Unidos Y también Y nos dicen irracionales No dan irracionales Donald Trump Padece bestia Seguimos siendo irracionales Completamente irracionales a nuestra pobre Completamente Nosotros somos irracionales Para ser racional primero tenemos que evolucionar Y evolucionar significa ser humano Si El humano es convivir con la naturaleza El ser humano es convivir con los animales Pero como al comienzo fue la criatura El hombre fue diseñado para vivir con los animales Si Se apartó de la naturaleza y metió las patatas Ahí se le generó ¿Cuando? Eso viene la suprimición Tiene cinco uñas Si El hombre se apartó de la naturaleza y destruyó el planeta Ese es el problema Por la industria La industria destruyó el planeta No solamente eso Estamos hablando de una generación humana En cuanto a su comportamiento Por ejemplo que hombre con hombre se emparejan Y mujer con mujer Degeneración sexual Yo digo que el hombre se degeneró Degeneración sexual El hombre está degenerado No en los animales Es por los alimentos chatarra también La comida chatarra hace que Aumenta la homosexualidad El hombre nace homosexual porque come pollo Y el pollo tiene células hormónicas Como dice amigas internacionales Y entonces nace homosexual O sea que les olviden que la mujer No es que la naturaleza No Hombres Capitalistas Son Los que fabrican esos alimentos Que Que vuelven este Desequilibrio Este Hormonal De las personas Por eso Se vuelven gay Y la naturaleza nos está indicando claramente Que es un macho con una hembra Si Es un macho con una hembra Y no macho con macho Hembra con hembra no Es macho y hembra Eso es este Eso es este Eso es este Digamos Aberración La degeneración está en los animales No necesitan ¿Cuándo se va a generar? Llámale Está paseando No necesito Se va a ir humeando 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 Se la pega hacia abajo Se la pega hacia abajo Uy, ¿por qué vas y lejos? ¿Eso nos degenera como seres humanos? ¿Cuál? Nosotros, pero los humanos. Sí. Y porque hay pecadores también en el mundo. Está demostrado que hay pecadores millones, ¿no? Pero demasiado exagerados, pecadores. Le digo ejemplos. Hombres de la política de Perú son pecadores grandes, ¿no? Por eso, nosotros nos degeneramos, ¿no? Sí. Sí, déjalo. ¿Va a regresar? Sí, antes sí fue hasta abajo. Ese es enmanchado, pero ya se metió para dentro. ¿Y si no sale? No, está documento. Ahí está. Ya salió, vea el toque. No se va a perder, no se preocupe. Anda, anda espantalo, porque creo que ya está muy lejos. No me escucha. Abre, abre. Ven. Amiguito, ven. Amiguito. Amiguito. Ven, amiguito. Abre, corre. La cola. ¿Cómo es su nombre? Disculpe, me llamaba. Yo me llamo José. ¿Cómo se llama usted maestro? Ah, Gata Blanca. A mí se llama mí, Charlie. ¿Charlie? Ah, yo soy José Chamo. Por eso, tengo dos amigas científicas en Inglaterra, José y Alemania. Sí. Hicieron los 20 reportajes para eso, porque vivo con cien ratos. Inglaterra. A mí, a los 14 años, me escucharon todo lo que aprendí, lo que ellos me han mandado, me han mandado videos científicos, todos los europeos. Por eso, mi nivel cultural está bien alto. Acá hay degeneración, mi hermano. Sí. El humano está completamente degenerado. Es especial. ¿Y cuál es la diferencia entre peruanos y alemanes? A ver. Un ejemplo, es un ejemplo. A ver.